Hola, ¿cómo están? Vamos a actualizar un poco lo que estaría dejando los remanentes del huracán Otis. También vamos a hablar de la 92C, el posible ciclón Pilar para los próximos días, para los próximos 5 o 7 días. Posiblemente contemos con una nueva formación ciclónica. En modelos GPS nos muestran una posible tormenta tropical dirigiéndose hacia algunas regiones del ritmo centroamericano. No podemos realmente para este momento analizar hacia donde se desplazaría el ciclón si se forman pues todos los modelos globales y con europeo. Y el modelo GPS nos muestran que la tormenta de formarse se estaría desplazando para algunas regiones del ritmo centroamericano. Sin embargo, los modelos de consenso de todos estos, los modelos de consenso del GPS y del europeo nos muestran que esa trayectoria de la tormenta pudiese ser hacia algunas regiones del suroeste de la República Mexicana. No en dirección hacia el territorio mexicano, pero cerca y luego hacia el suroeste. Esta información está sujeta a cambios obviamente. Todo lo que nos muestran para este momento los modelos de consenso y también esas posibles trayectorias del europeo, el GPS o el ICOM seguramente tendrán cambios para los próximos días, sin duda alguna. Pero sí que podemos analizar la región a donde se pudiese dirigir la tormenta si se formase tanto en regiones de las costas centroamericanas y también del suroeste, el Golfo de Tehuantepec y posiblemente también algunas regiones de los estados occidentales de la República Mexicana. Acá podemos ver los remanentes de Otis. Es una depresión tropical para este momento, con precipitaciones hacia el norte, noreste y también en algunas regiones del suroeste del territorio mexicano. Eso nos muestra el modelo GPS para este momento. El modelo ICOM nos muestra que las lluvias estarían sobre todo más hacia el norte. En San Luis Potosí, posiblemente uno de los estados que posiblemente estaría recibiendo más precipitación para este momento debido a lo que estarían dejando los remanentes de Otis un poco más hacia el sur. En regiones cercanas a El Salvador, entre comillas, podemos ver la INVES 92. En esta región también podemos ver bastante precipitación, seguramente por toda la que estaría causando la inestabilidad de la INVES, llevando precipitaciones y seguramente así se mantendrá para los próximos días. Todas estas regiones costeras de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, Costa Rica posiblemente con mucha precipitación debido a la inestabilidad que estaría generando esa INVES. Viento sostenido de 35 kilómetros por hora y la presión mínima central de 1.800 pascales es lo que tendría para este momento la INVES 92C. El Servicio Nacional de Huracanes dice que hay un 70% de probabilidad de que se forme un ciclón para los próximos siete días. El modelo GPS de hecho ya ve formado un ciclón para los próximos cuatro días. Vean, este sería el modelo GPS y nos desplazamos para el día 30 de octubre, para el día 27 de octubre. Perdón, vean, ya veo un ciclón, una posible tormenta tropical. El modelo GPS dirigiéndose entre la línea limítrofe tanto de Guatemala como de Chiapas, dirigiéndose posiblemente a una tormenta tropical. No vamos a analizar ese posible desplazamiento de todos los modelos, pues todos nos muestran que la formación ciclónica deformarse se estaría dirigiendo hacia regiones de Guatemala, El Salvador o Nicaragua, pero ninguno de los modelos nos muestran que la tormenta se estaría desplazando hacia alguna región del territorio mexicano. Aparte, esta información que nos están mostrando para este momento los modelos es preliminar y seguramente esto va a cambiar sin duda alguna para los próximos días, pero sí podemos analizar la región en donde posiblemente pudiesen desplazarse estas formaciones ciclónicas para el futuro, tanto en regiones cercanas del mismo centroamericano como del suroeste y del occidente de la República Mexicana. Vean los modelos de consenso del modelo GPS como nos muestran que sí se formaría esa tormenta tropical y algunos de los modelos de consenso del modelo GPS nos muestran que la tormenta se estaría desplazando en paralelo a las costas mexicanas y un poco más hacia al sur suroeste. Bastante similar lo que nos muestra el modelo europeo en cuanto a esa posible trayectoria de la tormenta si se formase, es prácticamente lo mismo que nos muestran para este momento. Las temperaturas que estarían para este momento en esta región del Centro América y también del suroeste y del occidente de México serían actas para que se intensificara. Ya vimos lo que ha sucedido con Oti, se ha intensificado de una manera bestial muy rápido. A propósito, lamentable lo que ha sucedido en Acapulco, no he visto realmente, no sé si lo que he visto es real, pero es impresionante lo que habría dejado Oti, no hay mucha información en los medios internacionales, no sé si es real lo que he visto, pero he visto una ciudad de Acapulco devastada. Falta ver que eso sea real, ya veremos con los días si todas las imágenes que hemos podido apreciar para este momento, sobre todo en internet, son reales. Hay que dudar bastante a propósito sobre lo que uno ve en internet y los medios internacionales realmente no han mostrado mucho. Y bueno, seguimos con esto, vean las temperaturas, extremadamente altas. Este gráfico nos muestra que la tormenta se estaría desplazando en paralelo a las costas del territorio mexicano, una posible tormenta tropical o un huracán categoría 1. Solo hay un modelo que nos muestra que la tormenta se estaría desplazando hacia Salvador. Y también el modelo CANSIC, el modelo canadiense, nos muestra esa posibilidad. Entonces, en cuanto a la intensidad, acá podemos ver como para las próximas 72 horas, algunos modelos nos muestran que incluso pudiese alcanzar la categoría 1 como huracán o una tormenta tropical bastante fuerte que se pudiese formar. Repito, no podemos realmente analizar la región hacia donde se pudiese desplazar porque lo que están mostrando para este momento todos los modelos globales es bastante preliminar y seguramente va a cambiar para los próximos días. Sin embargo, podemos analizar la región hacia donde pudiese desplazarse y vean, acá la tendríamos en las regiones del ritmo centroamericano. Para este momento sí que podemos analizar la temperatura del océano, como ya analizamos la otra gráfica también y acá estarían superando los 30 grados Celsius en todas estas regiones en donde se pudiese desplazar la tormenta y fácilmente intensificarse también. La humedad extremadamente alta y lo más importante, la energía calorífica. Vean, como si la tormenta se formase una tormenta tropical y se dirigiese hacia algunas regiones del ritmo centroamericano, pues la energía calorífica no sería demasiada y quizás, quizás, tal vez, posiblemente no se intensificaría a un ciclón bastante poderoso. Pero si la tormenta se desplazase a estas regiones cercanas al Golfo de Tehuantepec y eventualmente hacia algunas regiones del suroeste o del occidente del territorio mexicano, sí que tendría más oportunidades de intensificarse, pues tendría las temperaturas, la energía calorífica alta de 100 kilojulios por centímetro al cuadrado y también los vientos cortantes muy favorables. Eso sí, en ambas regiones, tanto en regiones del ritmo centroamericano, del Golfo de Tehuantepec, del suroeste y del occidente del territorio mexicano, todas las condiciones extremadamente adecuadas para que un ciclón pudiese intensificarse. Repito, no podemos realmente analizar el desplazamiento de la tormenta, pues habría que darle tiempo. Nos muestran un verdadero desorden para este momento los modelos globales de adónde pudiese desplazarse esa tormenta. Hay que esperar aproximadamente, creo yo, unas 30 horas para posiblemente tener un posible desplazamiento de un ciclón un poco más acertado o algo que se apegue un poco más a la posible realidad futura de esta posible nueva tormenta tropical o posible nuevo ciclón pilar para los próximos días. Entonces, repito, en Acapulco yo realmente espero que la cosa se encuentre bien, que no hayan perdido vidas humanas. Lo más importante, sobre todo, sí, seguramente daños materiales, sin duda alguna, debido a ese ciclón tan poderoso que ingresó a esa región este día, pero esperemos que no hayan perdido, no hayan habido pérdidas humanas. Lo más importante, vamos a actualizar para los próximos días lo que continúa sucediendo con este nuevo a posible formación ciclónica pilar. Ya veremos hacia dónde nos muestran para los próximos días los modelos el posible desplazamiento de esta nueva perturbación. Que estén bien. Hasta pronto.